Lamentables son los hechos que rodean la muerte de una menor de tan solo 15 meses de edad en zona rural del municipio de Barichara. Mientras la niña estaba lejos de la vista de sus padres, accidentalmente cae un recipiente con agua, lo que provoca su muerte por inmersión. Personal de la Sijín de la Policía realizaron el respectivo levantamiento del cadáver de la menor. Bueno, este es un infortunado hecho que debemos registrar en la finca La Cometa, vereda Los Cauchos del municipio de Barichara. Donde la unidad de investigación criminal San Gil, a través del laboratorio de criminalística, realiza la inspección técnica cadáver de una menor de tan solo 15 meses de edad. Quien infortunadamente cayó sobre o al interior de una pila donde tenían almacenada agua. Infortunadamente sus padres en ese momento se encontraban realizando algunas actividades y no se percataron de la ocurrencia de este hecho. Y pues cuando ya notaron la ausencia de la menor y verificaron que se encontraba infortunadamente dentro de este recipiente ya sin vida. Debido a este lamentable suceso, la policía extiende la invitación a padres de familia a estar vigilantes, sobre todo con los niños menores, ya que accidentes de esta naturaleza cada día son más frecuentes. Un hecho muy infortunado que nos invita a todos los padres de familia que damos a tener las correspondientes precauciones con nuestros niños, nuestras niñas, incluso hasta con nuestros adolescentes con el fin de evitar que nos ocurran este tipo de accidentes con unos desenlaces tan desafortunados.